¿Qué es la población que trae Miguel? ¿Qué es la población que trae Miguel? ¿Concesionar los parques? ¿Concesionar una huele de cosas? ¿No te pusiste por partes haciendo el cendrito? ¿No te pusiste por partes haciendo el casco? No se vale, no se vale que no tengamos en cuenta a la ciudadanía, porque al final el día el alcalde no es otro más que un servidor público, es un servidor público, elegido por todos o por muchos, por la mayoría, para hacer el bien común. Hemos escuchado todos que dicen los ingenieros que hicieron estas obras que no se puede hacer por partes, y quisiera yo saber quiénes son los ingenieros, porque podemos ver en el mundo cómo atravesan la terra de Francia por abajo del mar, y si aquí no podemos hacer una obra yo creo que hay que cambiar de ingenieros. Creo que no se debe haber hecho así, todos sabemos cuál es la razón por la que se hizo así, la razón es para que el alcalde pudiera inaugurarla antes de renunciar a su cargo para ir a buscar otro, y eso es lo que duele mucho. No hay manera que la gente no se queje y no le duela, que la razón es y esa es la razón. El qué nadie lo cuestiona, todos estamos a favor de que tengamos un nuevo centrito y un nuevo casco, el cómo es cuestionable, muy cuestionable. Primero porque estás gastando 700 millones de pesos en el centrito, 500 millones de pesos en el casco, pues con 1200 millones de pesos, cuántos problemas de vialidad o de inseguridad que tenemos no solucionaríamos. Primero porque está. it